Bienvenidos, bienvenidos a Tomando el aperitivo con, aunque no tengo un vino que lo echo de menos, pero esta es otra historia. Estamos en un formato demasiado temprano para un vino uno y muy cercano a una copa que no me he atrevido a tomar, porque si no pierdo el rumbo ya directamente, y además en viernes, con un señor encantador, magnífico que ustedes conocen y que va a contarnos unas historias buenísimas y que es nada más y nada menos que Sergio Pazos. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, nada, primero gracias por invitarme, que ya sé que tienes lista de invitados esperando para ir Mariano. Y bueno, gracias a todos los que estáis escuchándonos y viéndonos. Y contaros que nos ha costado esta entrevista tela, tela, porque ha salido accidentada. Lo hemos intentado cuando estaba yo en vivo grabando, tuvimos problemas con las conexiones. Después lo volvimos a intentar, yo no podía por trabajo, después Mariano no podía. Y dijimos, ¿lo vamos a hacer sí o sí? Y aquí estamos, señores. Y no, y hay un detalle. A la una y media de ayer me mandaba un mensaje, tenemos que abortar la hora y cambiar la otra. Y yo te contesté, porque también estaba despierto. Claro, me daba un poco de reparo, porque bueno, después hablamos un poco de Mariano, de lo que es la profesión. Y bueno, pues justo estamos con unas grabaciones de los teatros del canal. Como estamos con tanto problema, pues se está buscando la manera de que los actores tengamos más posibilidades. Entonces se van a hacer unas grabaciones con textos y con una, digamos, una realización dramática en los teatros del canal, con unos cuantos actores. Y quisieron que yo hiciera una. Iba a grabar el martes, iba a grabar el jueves, y resulta que es que tengo que anular. Y entonces, claro, me llaman a última hora y dicen, Sergio, tiene que ser el viernes por la mañana. Y ya te mandé, yo dije, imposible. Así que, pues hemos cambiado el mundo. Ahora estamos, ahora estamos. Yo creo que, esperemos que no haya ningún problema más. Oye, el acento que tienes no es de Huelva, evidentemente. Tú eres gallego de pura cepa, eso está claro. Es curioso porque yo llevo desde el 96 viviendo en Madrid, que me viene por el que caiga quien caiga. Y lo gracioso es que, hombre, los gallegos seguimos teniendo cierto acento, ¿no? Pero quieras o no, estando en tanto tiempo en Madrid, dejando de hablar gallego, si te acabas sumando, pues dejes de la gente con la que estás. Madrid es una ciudad muy cosmopolita, muy abierta. Y se te pega el deje de Madrid también. Oye, me voy a Orense o a Galicia a trabajar. Y dicen, mira, madrileño, ¿qué acento traes? Y de repente, estoy un fin de semana en Galicia. Me vuelvo y me dicen, Sergio, ¿estuviste en Galicia este fin de semana? Y yo, sí, ¿por qué? Se te nota, traes un acentazo gallego. Entonces, mira, se te pega enseguida, lo recuperas. Pero sí, yo estoy muy orgulloso de ser gallego, de defender esa cultura, porque es una cultura muy rica, además. Y nuestra manera de hablar yo creo que es muy riquiña, ¿no? Sí, además siempre tú dices, eriña, al final, incluso escribiéndolo. La verdad es que es muy agradable mantener el trato, porque tú también eres un tío muy educado y muy simpático. Eso, según el carácter, puede resultar agresivo. Pero en tu caso, todo lo contrario. Es un tío más amable. Es muy difícil, es muy difícil que yo me enfade. Y a ver, yo creo que ya con los años y con el tiempo, nuestra profesión, que es muy explosiva a veces, que andamos como locos o... Si no trabajas porque no tienes trabajo, estás agobiado. Si tienes trabajo, tienes demasiado trabajo, y dices, ah, no tengo tiempo para mí. Y bueno, era la época que ya loca, pues caiga trabajando en Galicia con otras series, coger aviones, no sé qué. Y ahora ya llega un momento donde yo digo, vamos a ver, si se puede, se puede. Y si no se puede, no se puede. Yo tengo una anécdota de una vez. Yo también, son muy nerviosos. Iba pues a grabar algo con un taxista, el pobre señor, y yo, por favor, hay que coger el avión, que me matan. Y el día en el taxista, que el pobre empezó a hacer el loco con el coche, y yo diciendo, ay, 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 que nos la vamos a pegar. Y le vi tan agobiado que me di cuenta, y le dije, pero ¿dónde vas, Pazos? ¿Dónde vas? Pero, por favor. Y le dije, mire, mire, si no lo cogemos, no pasa nada. Y ahora soy de los que, ¿no pierdo un avión? Producción, he perdido el avión, por la causa que fuera. Vamos a mirar trenes. No hay trenes, vamos a mirar coches. No hay coches, vamos a mirar para la cara. Lo que sea, pero primero no agobiarse. Y después, si ya no hay solución, entonces ponerse nervioso. Pero antes, ¿no? Yo creo que es buena idea. Oye, tú eres, no has llegado todavía a la segunda parte de tu vida, como yo, que tampoco hemos llegado todavía. Pero tienes una larga y vasta carrera en tu primera. O sea, yo te recordaba contigo que con mi torpeza y mi falta de cabeza y mi cansancio, porque tengo mucho cansancio esta semana. Llevo una semana que es que ha acabado conmigo, definitivamente. Estamos grabando en viernes por la tarde. Y ese no te va, cuéntame. Pero claro, tú has tenido que haya quien caiga, que fue un boom. Y que además te colocó en una posición de la cresta de la hora que no has perdido. Porque venías de otras cosas. Nunca habías hecho algo tan radical como eso. Lo que hablábamos un poco de lo que es esta profesión, yo sigo pensando que esta profesión tiene un tanto por ciento muy alto, muy alto de suerte. Porque hay muchos compañeros, muchísimos, que son maravillosos actores y que por no salir en la tele, pues posiblemente dejemos de disfrutarles. Muchos siguen trabajando en teatro, muchos tienen su compañía privada. El teatro es muy justo, pero se lleva tanto, tanto, tanto dentro. Pero sí que te da de comer. No te da para que seas famoso, que te haga rico, pero te defiende. Y después, esa suerte de... Yo empecé en Galicia, pues cuando se crea el Centro Dramático Gallego y la televisión autonómica, porque de aquellas no se hacían nada en gallego y hasta que aparecen estos docentes. Entonces, se crean con la comunidad autónoma de Galicia para potenciar el gallego. Y entonces, yo estaba en una compañía privada de teatro. De estas compañías que hacíamos teatro por los pueblos con la furgoneta, que descargábamos nosotros, montábamos las luces, los focos, el sonido, nos maquillábamos, actuábamos, tomábamos el bocadillo, hacíamos al revés, cogíamos la furgoneta y nos volvíamos a descargar, porque no nos cobraba un día más la furgoneta. Entonces, entré a la televisión y gente joven había muy poca. Entonces, yo empiezo a trabajar, empiezo a trabajar, y uno de los primeros programas que hago son las famosas cámaras ocultas. Cámaras ocultas en Galicia. Dime, dime. No, no, digo, ah, sí. No lo sabía que habías empezado así. No cuando quieras hacer una cámara algún amigo tuyo, Mariano, aquí me tienes, soy especialista en cámaras ocultas. Es un trato. Y entonces, las hacíamos de una manera muy artesanal en Galicia, íbamos por los pueblos. Hay en YouTube una que si quieren poner Sergio Pazos, cámara oculta y la señora de la vaca, que fue mundial. Me la estoy imaginando. Todas las señoras andan pasando con las vacas. Entonces, le queríamos poner matrícula e intermitentes a las vacas, porque era un peligro. Entonces, claro, más o menos la gente se lo tomaba bien. Fuimos a dar con una señora, Mariano, todas las vacas en Galicia tienen nombre. Rubia, parda, marela, bonitinha, todas. Bueno, pues una señora no tenía nombre a la vaca. Y yo digo, señora, a ver, dígame el nombre para ponérselo la matrícula. A vaca. Vaca va y vaca ven. Es decir, se va para un lado o va para el otro. Es hasta en YouTube. Entonces, hicimos cámaras ocultas durante bastante tiempo. Seguimos haciendo programas. Y se crean las... Empiezan Antena 3 y Tele 5. Si te acuerdas Antena 3 y Tele 5, de momento se veían solo en Madrid, en Bilbao, en Sevilla, en Valencia. Y pues fueron ampliando territorio. Bueno, cuando llegan a todo el territorio, muchos técnicos de la televisión de Galicia se vienen a Tele 5. Y Tele 5 quiere hacer un programa, era el Tutti Frutti, el Mamachichos. ¿Te acuerdas de las Mamachichos? No se me olvida el nombre de ese programa. El de Huerta Bessi, pero el Mamachichos es lo que me cogió en un momento, digamos, es perfeccente y personal. Claro, claro. Le llamaban a T5 cuando empezaba y me llaman a mí. Querían una sección de cámara oculta. Y los técnicos gallegos le dicen hay un gallego que se ha hecho todas. Y me llaman y le digo, hombre, pero está muy bien que me llaméis, pero más lógico llaméis a un actor de Madrid porque va saliendo mejor. Es una tontería que me paguéis un viaje, una estancia y dicen, no, no, te queremos a ti, que nos han dicho que tú eres el mejor. Y yo digo, venga, va. Y me vengo. Me llamo para Madrid, terminan el programa de las cámaras ocultas y me vuelvo para Galicia. Y fíjate lo que hablamos de las puertas abiertas, abiertas de trabajar, ser honrado, ser profesional, intentar siempre quedar bien, hacer equipo, ayudar a todos los técnicos. Porque nosotros nos llevamos la fama, pero un buen cámara te ayuda, un buen iluminador te ayuda, un buen director te ayuda. Y entonces, cuando pasa lo de Globomedia, cuando Globomedia ve el formato de Caiga Quien Caiga y se lo trae de la productora de Cuatro Cabezas Argentina, lo compra para aquí, hace un casting. Hace un casting y de quién se acordaba alguna gente en Globomedia, en Telecinco, había aquel gallego, joder, que en Telecinco hizo mogollón de cámaras ocultas y tenía un desparpajo, por no decir mucha jeta, tenía un desparpajo por la calle con capacidad de improvisación, etcétera, etcétera. Y me llaman. Y yo hago el casting y mira, me ponen uno de los reportajes del Andy Kustinov, que era uno de los más agresivos, y me dicen, queremos que hagas esto. Yo, vale, dame el guión. Y me dicen, no, te vas con un cámara, te vas al estreno de la película de Los Porretas, me acuerdo, que se estrenaba la película de Los Porretas con Alfredo Alanda todavía, Miriam Díaz Aroca, Javidi, un montón de actores. Yo venía de provincias con un acentazo y me dicen, tienes que inventarte el reportaje y búscate la vida. Y yo llegué allí, oye, dejadme pasar, me tengo que pasar un poco, me voy a meter contigo. Hice el reportaje, se lo di, y me dijeron, te quedas. Y yo, muy bien, ya me quedo. Pero es que después me dicen, no, te quedas, pero no solo como actor, te quedas como montador de tus reportajes. Yo tenía que montar mis propios reportajes, editarlos, ponerles música, cosa que sufrí un montón, pero que les tengo que agradecer, porque ahora tengo lo que es la idea del montador en la cabeza. Pero vamos, sufrí, 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 aprendí un montón, y después, bueno, pues me volví y poquito a poquito. Yo tenía ganas de estar en Cuéntame porque Eduardo Ladrón de Guevara era el director de la sección que tenía yo en el programa de Telecinco de las cámaras ocultas que hacíamos en YouTube. Eduardo Ladrón de Guevara es el creador de la serie de Cuéntame y siempre me decía, yo decía, méteme en Cuéntame, méteme en Cuéntame. Y decía, espera, tienes que esperar, cuando hay un personaje, no un capitulado, tienes que poner un personaje que dure un poco. Pasaba un año y no me llamaba. Pasaba un año y yo, Eduardo, te se va a acabar, cuéntame. Y todo, tranquilo, tranquilo. Y hasta que un día me llama y me dice, tengo un personaje que puedes bien contigo. Entro como Pepe, el chofer donde había trabajado Antonio Alcántara. Y, otra vez, las puertas abiertas, dejar siempre que hablen bien de ti, que digan, este señor es un profesional, pero muchas veces es la suerte, Mariano. Bueno, con Eduardo Ladrón de Guevara ha sido la constancia que también influye, pero bueno. Yo voy a hacer una... Estamos ahí en tiempo, ¿te parece? Y continuamos hablando en la siguiente parte. Yo lo que voy a mencionar en Asia se suscriban, necesitamos que se suscriban. O sea, vivimos de esto, vivimos bien, gracias a Dios. Así que síganme viendo los consejos y además son buenos consejos y suscríbanse y además Golfi, que lo debo tener por aquí, si no se lo mando. No tiene COVID, pero es carnívoro y asusta mucho. Volvemos ahora mismo. Cuídense. Chao. ¿Se ha suscrito ya? ¿Se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión? A Radio TV Golf, a Televisión Golf, a Hípica Española. ¡Suscríbase y dale a la campanita! Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver, y sin duda, Glen Muir, Glen Muir 1891, es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glen Muir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf. En hombre y en mujer y también para niños. ¿Se están buscando muebles para su casa, para su negocio? ¿Necesitan muebles con urgencia y además de una calidad extraordinaria? Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. ¿Están buscando una propiedad aquí en la Varganiza, en Noviedo? ¿Están buscando una propiedad en cualquier punto de España? Centuri 21 y específicamente Centuri 21 Antilla con dos agencias en Madrid. Se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil. Centuri acabó en Y 21 con número punto es barra agencias barra Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercantía. Holiday Gold actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de Golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España Portugal parte de Marruecos Italia Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad. Arte Nogal Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal Elegancia Robustez y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos en redes sociales Ah, espero una cosa Oye Pepe ¿Tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas Pero no es nada forzado No me mantes a golfe Gracias Hasta luego Chao Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio porque son zapatos válidos en cualquier sitio en cualquier ocasión Eco Eco sin duda es el mejor zapato para usted señor para usted señora y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos Eco zapatos los mejores sin duda Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf Ofelia T es la marca Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores caridades No se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ofelia T ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno pues empiezo jugando con la bola de Tiger Bryston sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones Está buscando mesas y sillas para su casa para su negocio para su despacho pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España mesasillas.es Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite Aquí estamos segunda parte y le he cortado a Sergio porque me dice que habla mucho pero no es verdad habla mucho y bien me he olvidado lo siguiente esto cuenta que estábamos hablando entre nosotros además del tema de todo el proceso del montaje que tenías que tener y que entraste en analógico Claro claro es que ahora ahora la gente joven aparte que llevas un móvil y casi hace de todo nosotros llevábamos primero trabajamos en analógico llevábamos todavía el micrófono con cable enganchado a la cámara ahora llevas un inalámbrico te vas a la montaña el cámara te ve y te grabo y tú hablas y se oye gracias al cable los de seguridad muchas veces nos agarraron el cable y evitaron que pudiéramos meter el micrófono o la alcachofa algunos personajillos pero bueno fue una batalla muy bonita porque cuando se creó el CAIGA empezamos unas circunstancias un poquito arcaicas y claro yo como montador me volvía loco porque si montas a nivel analógico como te equivoques si quieres poner algo antes de lo que ya está hecho eso hay que tirarlo y el montador me decía ¿de verdad quieres colocar este político ahora aquí? Sí, sí creo que es importante colocarlo antes y se tira todo el trabajo hecho yo decía sí pues cada vez que entraba yo en la sala de montaje y decía nos toca el gallego era se echaban las manos a la cabeza de los montadores y dice por favor que no se equivoque por favor que no se equivoque y después ya tuvimos el AVI tuvimos el digital y ya maravillas maravillas ¿cuánta gente te retiró el saludo por las entrevistas? ¿hubo algún que te lo retirara o no? No, no oye lo que es curioso es que hombre el primer CAIGA duró siete temporadas y digamos que fue quizás el más político el más agresivo el primero el que marcó antes y un después pero yo estoy haciendo un programa ahora en la televisión de Galicia y está un compañero que fue reportero del segundo CAIGA y estábamos hablando muchas veces y fíjate sobre todo el primero y el segundo la cantidad de caras que sacó la cantidad de profesionales que siguen trabajando y donde están muchos porque en el primero bueno estaba Wyoming Juanjo de la Iglesia Javi Martín que sigue haciendo teatro Tonino que sigue de periodista haciendo también cabaret, teatro Mario Caballero que sigue en era de deportes después estaba Pablo Carbonell que ahí sigue haciendo showman de todo después entró Arturo Valls también pero es que el segundo pues Cristian Galvez Juan Rabonet Manel Fuentes ¿qué más estaba por ahí? Arturo Valls repetía Frank este el gallego Gonzo que es la de gente conocida que se hizo gracias al Caiga y que además era una mezcla muy curiosa porque algunos éramos actores y tuvimos que aprender a ser periodistas y otros eran periodistas y tuvieron que aprender a soltarse y mirar a la cámara y decía Juan es que me cuesta mucho hacer bromas a la cámara y yo pues mira mira el objetivo y habla y yo bueno aprendimos cada uno tuvo que aprender del otro ¿cuántas temporadas? dices que estuviste siete tuvimos siete temporadas desde el noventa y seis a diciembre dos mil dos enero dos dos mil tres terminamos justo en diciembre dos mil dos tela tela fue un programa bueno que dimos mucha caña pero también nos dio mucho nos siguen saludando la gente claro y nos siguen saludando muchos políticos porque claro al final pues queridos o no tomabas mucho contacto con ellos algunos eran muy asequibles llegaba un momento que te hacías amigos que me decían oye gracias no te quiero molestar me necesito pues decía seguridad poneros allí y lo llevamos nosotros y así no me creéis porque os ven y viene gente pues venga para ti y para mí entonces bueno poquito a poquito nos fuimos haciendo un hueco podríais negociar incluso las situaciones ¿no? sí sí porque seguridad a veces era vais a entregar algo sí un osito de peluche tenemos que revisarlo hombre había cierta confianza pero lógicamente seguridad no te puedes permitir no claro entonces revisaban todo te decía vale por favor en el sitio menos conflictivo para nosotros porque si hay mucha gente nos creáis un problema nosotros decíamos por supuesto entonces bien y después estuvimos con casi todo el mundo con actores americanos estuvimos por todos los países estuvimos con con todos los políticos yo estuve con tres presidentes de Estados Unidos los dos Bush padre e hijo no con sí con padre e hijo y con el Jimmy Carter con el rey del cacahuete así bueno son anécdotas que contaremos cuando seamos mayores ¿eh Mariano? la segunda parte de nuestros vidas al final ya al final la segunda parte la verdad es que fue un programa de mucho éxito y además lo hacíais muy bien y era tenía ese toque de espontaneidad también que tú estás diciendo ¿no? que era estabais aprendiendo sobre la marcha y yo creo que es ahora lo que más se aprecia ¿no? ese tipo de programas porque cuando son tan rígidos la gente ya no lo ve para que consigas que mi hija que tiene 10 años se meta en una rigidez de esa es que no lo quiere ni ver ya sí hombre ya era que ya se había adelantado porque fíjate hoy hoy casi todos los contenidos son muy muy rápidos un chaval llega a un YouTube de 3 minutos y hace 3 minutos bueno porque me lo manda este colega escucha las canciones pero hoy ya un minuto 30 segundos un mensaje si no la gente dice puff puff y ya nosotros de aquellas tenía una realización muy agresiva que venía heredada de la realización argentina que ahora son Estados Unidos está encima y van por delante de nosotros pero también tuvimos que adaptarnos un poco al tempo de aquí porque había mucha gente que era muy graciosa y nos decían el programa nos gusta mucho los contenidos nos gustan pero me mareáis me mareáis porque te acuerdas que la cámara había gente mayor que decía joder tenías que parar un poco si no me vuelvo loco entonces fuimos adaptándonos aquí a como se entendían las noticias pero eran reportajes de 3 minutos y medio ya solo y a veces entrevistabas a 20 personas y llevabas media hora de material que decías casi todo vale y el director decía 3 minutos y medio 4 si es muy bueno entonces ya de aquellas llevaba una agilidad y había que escoger todo lo mejor y ponerlo y de hecho limpiábamos mucho eso sí siempre respetábamos todo lo que el político decía pero todo lo que eran pausas aires o subordinadas decíamos esto no sobra no quita no cambia el mensaje de la frase no fuera entonces íbamos y así iba todo lo que era yo creo que también el concepto de la diversión porque producí esa diversión no solo andabais según un tema periodístico sino que es que era divertido yo creo que por ejemplo el hormiguero que empezó un poco después ha tenido ese espíritu y por eso está también en ahí porque bueno si tienen momentos de ciencia pero hasta eso son divertidos yo creo que la gente tiene esta diversión el hormiguero claro es para un público generalista y de familia lógicamente tiene que tener concesiones para que los niños se entretengan también y es y es una maravilla en ese sentido porque claro juega un poco con la magia juega con con los experimentos y después tiene las partes de entrevistas pero si lo fundamental yo creo que es comunicar comunicar sabes esto Mariano que es comunicar con energía con ganas y la verdad es que nosotros tenemos mucho margen es cierto que que dirección de programa y telecíncrono nos permitía que inventáramos mucho yo llevaba un guión pero las entradillas buscarse la vida no nos dejan entrar vamos por la puerta de atrás eso todo era improvisación y era esa era la salsa un poco la gente decía a ver hoy si no les dejan a ver cómo se busca la vida me acuerdo me acuerdo un reportaje que hicimos se inauguraba la nueva temporada no sé qué pasaba en el ABC y era fuera de Madrid oye y no nos dejaron entrar y entonces dijimos chicos vamos a intentar buscarnos la vida como sea oye pues entre que me intenté subir por unas escaleras que intenté escalar por la muralla y había unas espinas me clavé y fuimos cogiendo a gente salvamos el reportaje entonces era hay que buscarse la vida pero ya que estamos aquí no perderlo y yo bueno era también hombre los actores y yo tenía la capacidad de improvisación por eso por eso me habían llamado también un poco de este tío por la calle mira que las cámaras ocultas no te buscas la vida así que claro es que la improvisación lo que tenías tú de los guiones no dame el guión no no te la buscas y esa es la faceta si lo bueno que tienes es que tú llevamos un guión maravilloso después cada uno tenía la posibilidad de preocuparse más decir podíamos debatir el guión con unos guionistas y decir oye esta pregunta ¿por qué? no la entiendo por esto ah vale vale oye esto me parece mal por esto ah pues lo quitamos pero después tú tenías mano libre para decir venga vamos a hacer una entradilla bonita nos ponemos en el medio de la gran vía con los coches pasando por un lado para el otro el gamana en el medio vamos Sergio rápido rápido que nos dan entonces era buscarse la vida y divertirse sobre todo comunicar comunicar con energía y con humor el humor es muy importante Mariano muy importante yo creo que es básico estoy absolutamente de acuerdo contigo por eso te he dado tanto el coñazo para que vinieras porque sabía que no íbamos a pasar bien primero tú y yo y entonces todo el mundo que nos ríe oye vamos a hacer una cosa pasamos a la siguiente parte ya mismo y los consejos pues te parece me parece genial volvemos ahora mismo voy a darme los consejos y estamos aquí de vuelta ya ya no se me vaya les he dicho una cosa suscríbase a Hípica Española pero suscríbase y también a Coaching Gold Radio Televisión Televisión Gold y por supuesto a Radio TV Gold ¡Ay! ¡Me caes! ¡Me caes! ¿Quieres ser un un lince y mejorar su juego mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo pero además con unos palos maravillosos Lince es la marca con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet que les visibilice en internet que les viralice en internet están buscando una página web lo van a encontrar en mi negocio web mi negocio web es una organización familiar porque somos mi mujer mi hija y yo pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal de Río Cerezo de Green City de la fábrica de Mesas Sillas de Puma 4 de Campamento de Fútbol de Coaching o Radio y Televisión las mías personales tenemos mucha experiencia y les va a gustar por favor contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano al europeo y también al español el español también sí, sí el español también porque yo escribo en esa revista bueno unas veces mejor otras veces un poquito más atinado en el artículo pero siempre van a encontrar los mejores columnistas e incluso a mí que no lo soy pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucha práctica visiten soygolfista.com.co ¿vale? y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad soygolfista colombia hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf ajit no hit ajit ajit es mundialmente conocida en gorras en viseras sin sombreros escuchas y ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito suscríbete te vas a divertir century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad, cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesassillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos, síguenos en redes sociales señor, usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forson lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos, consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos, descripciones, consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar chao, chao oye Verónica, te voy a decir una cosa ¿tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? hombre, claro todos los días, a menudo hombre, todos los días no tampoco te pases de vez en cuando muchas gracias, muchas gracias escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión oye, suscríbete suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión a Radio TV Golf a Televisión Golf y por supuesto a ahí lo tenemos oye, por cierto ¿cómo has vivido todo este follón? es inevitable hablar del COVID, ¿no? pues sí la verdad es que sí yo te digo una cosa he estado me ha tocado en Madrid y he tenido la suerte que primero me gusta hacer deporte tengo bicicleta tenía un rodillo que después lo enviaron por internet todo el mundo quiero un rodillo quiero un rodillo dentro de lo que cabe pues hice un poquito de ejercicio también tengo la suerte de que tengo una terraza y como vallego que soy si llego a estar en cerrado me hubiera muerto y entonces veía luz salía a la terraza a aplaudir todos los días y sé yo pero aún así yo por las mañanas era muy activo me ponía con un ordenador venga vamos a hacer cosas aproveché para ver series que tenía trazadas leí libros sobre todo busqué mucha documentación en internet pues vamos a escribir algo relacionado con esto pero a las tardes era un poco como que se te quitaban las ganas de todo se te iba el espera que te estoy te acabo de perder no sé estás aquí no te lo digo perfectamente que te ve sí era para quitar el sonido del a ver aquí vale y era esa sensación de decir no tengo ganas de nada tengo como una mini depresión yo creo que le pasó muchísima gente entonces yo hablaba con con amigos llamaba me preocupé bastante por la salud de los mayores cómo están tus padres pero después hablaba también con gente que tenía niños y decía pero Dios mío cómo han hecho mucha gente para aguantar con niños en casas con pocas ventanas con poca ventilación con pocos espacios para poder que los niños estuvieran cómodos y tuvo que ser muy duro muy duro muy duro y esa sensación de hay que salir con precaución las colas que había que hacer pues media hora para poder entrar en un supermercado y dice esto nunca ha pasado pero esto ha sido un poco deprimente deprimente y la verdad hombre yo creo que deberíamos de aprender de esto porque está visto que la salud es muy importante más que la economía aunque la economía es cierto que si no se mueve no lo solucionamos pero podemos cambiar la manera de consumir también es que sin salud no hay arreglo si tiene salud y va mal la economía eso siempre tiene arreglo efectivamente sí 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 claro por eso entonces es complicado yo vamos no me gustaría estar en la piel ni de los políticos que les ha atacado la responsabilidad ni en la oposición porque es una situación tan absurda tan extraña tan nueva que que dice pero vamos que harías que harías yo creo que todos han ido aprendiendo poco a poco y de prueba-error 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 y poco a poco así que ha sido un poco penoso los políticos tenían que unirse un poquito más eso también eso está claro podían ayudar todos salir de aquí y después señores ahora nos sentamos todos yo pido disculpas por esto aquí yo lo hice mal aquí yo lo hice mal ¿cómo podemos solucionarlo? pues a partir de ahora borrón y cuenta nueva y la sanidad es muy importante yo creo que eso una ayuda entre todos porque representa a todos pues hubiera sido lo más lógico pero es que están a leches y yo creo que no es bueno para nosotros para los que no estamos metidos en ese guirigay tengas la idea que tengas yo creo que no es bueno para nadie pero bueno por eso por eso si la crispación por eso hablábamos antes de todo se soluciona con un poquito de humor con ironía esa retranca gallega esa ironía y a veces las cosas muy serias dices oye Mariano Mariano de verdad me parece que te estás sentando muy mal el confinamiento porque te veo así un poquito como que estás adelgazando si bueno a mi me han quedado yo he pasado el COVID y me han quedado siempre digo lo mismo me han quedado tres secuelas que es la papada la barriga y la melena y ahí estamos luchando con ello bueno yo creo que tenemos que a la gente que tenga más crispación decirle que no la tengan y con un poquito de humor y ironía llevarles a decir chicos que al final que nos queda muy poquito que tenemos muy pocos días en la vida vamos a darnos un abrazo aunque sea virtual de momento y vamos a luchar todos y vamos a reírnos porque la salud mental en estos temas han sido muy importantes por mí había gente que daba clases de zumba y de gimnasia yo hice algunas de amigos etc vale que te pones en casa venga pues coges una cosa pero la salud mental era la peor de decir no tengo trabajo qué voy a hacer nuestra profesión yo dije este año he tirado el teatro cómo va a entrar gente en el teatro entonces tomárselo es un tema muy serio pero tomárselo con un humor suficiente para que no te afecte tanto porque si encima ya tenemos una situación mala encima te comes la cabeza con eso no duermes entonces bueno confiar siempre confiar 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 y después verlo siempre por el prisma del humor y después sobre todo para que uno esté bien y en el momento que pase algo que tengas capacidad de reacción y positiva y siempre es más importante poder estar tú bien para poder ayudar que no pedir ayuda entonces yo quiero estar sano y quiero estar bien para en caso de que tenga que echar una mano a alguien no soy yo un lastre o tener que decir por favor ayudarme a mí no vamos a intentar ayudar siempre a los más débiles a los que lo necesiten y para eso la cabecita como decimos allí sentir niño y hay que tenerla bien entonces tener salud mental es importante y el humor ayuda claro yo a lo largo de todo el programa he dicho que estamos todavía en la primera parte de nuestra vida porque tú tienes un ejemplo en tu padre que yo lo leía sorprendido que con 85 años me parece que sigue ejerciendo 87 cumplidos en noviembre tú fíjate y sigue ejerciendo como abogado y ya en el despacho todos los días ahí va ahí va hombre le mantiene muy activo también es cierto que es de estos intelectuales del siglo XIX estas personas que se educaron con libros que no había televisión que tiene una memoria prodigiosa que se sabe el código penal civil aquí y que toda su vida ha tenido un orden ir al despacho leer ordenar se hace sus libretitas del mes de la semana no compra agenda no compra agenda y se las hace allí con su con su grapadora antigua y va tomando notas para mañana hay que avisar a don Manuel viene a las 12 no sé qué y entonces ese rollo metódico que tiene ese orden y leer y tener una cabeza intelectual pues la ha mantenido muy bien tiene una genética prodigiosa yo he heredado un poquito de ella bien entonces ha tenido suerte porque a nivel de salud está perfectamente y de cabeza está genial entonces él pues sigue queriendo estar activo yo ya le he dicho ten cuidado ten cuidado porque esto es serio y sobre todo en el sentido de que como te pasa algo yo no puedo irme de Madrid a visitarte tu mujer no va a poder ahora cogerte de la mano en los últimos momentos entonces para la gente mayor que es personas de riesgo tener un poquito de precaución ah sí, sí, sí no te preocupes yo voy en coche y solo tengo que hacer unos metros y bueno, bueno, bueno ¿Cómo ves? ¿Hacia dónde vas? Has hablado un poco de tu padre de su profesión has hablado un poco del tema de los doctores yo he hablado con algunos en todos este periodo y alguno veía negatividad completa en el futuro yo creo que tú eres un tío muy claro muy optimista pero también muy realista ¿Cómo ves? ¿Hacia dónde vamos en los próximos meses? Bueno, no quiero decir lo que hablemos aquí luego lo que escriba el Boe como pasa a él Mira hombre primero sí los gallegos son muy prácticos es decir ese rollo de hay que hacer esto hay que hacerlo yo era un poquito más pesimista en el sentido de que parecía que va a ser muy complicado salir sobre todo hablando del sector cultural que ha salido muy damnificado también es cierto que por primera vez pues se ha tenido en cuenta un poquito este sector se les ha dado ayudas a actores para que puedan pedir una especie de paro pero también es cierto que es increíble fíjate el otro día me llamaba una persona de Berín que tiene una disco móvil como la disco móvil no se podía por tema de claro era poner música de noche y la gente en las fiestas de los pueblos en Galicia quieren tener orquesta y disco móvil después entonces me decía oye que estoy pensando que hacer como lo de los cines de los coches americanos y dices ¿qué me dices? pues sí porque yo tengo una pantalla enorme y es llevar a dos monologuistas hacer alguna broma y la gente que vaya con el coche ya que no se puede estar en la plaza del pueblo por motivos de seguridad y dije coño fíjate un tío de Berín que ya estaba pensando vamos a seguir adelante yo tengo unos compañeros ya empiezan a hacer teatro en internet también es cierto que ahora ya empiezan a darse cuenta que los grandes anfiteatros tienen mil y pico butacas que casi nunca se llenaban tío sí que pueden entrar 500 personas 300 meter 300 en un teatro ya es un lujo ya es un lujo y si están subvencionadas por la diputación por los ayuntamientos y se ayuda un poco por ahí le digo bueno quizás lo que pensábamos que este año estaba tirado del teatro que no iba a haber el festival de Almagro se va a hacer y bueno dices bien bien empezamos empezamos ahí empezamos gente que empieza a hacer adaptaciones a través de internet teatro a través de internet que vamos a ganar menos que cada vez lo vamos a hacer más complicado que tenemos que seguir readaptándonos sí pero te estás dando cuenta que lo que no podemos hacer es quedarnos quietos entonces digamos yo soy medio optimista medio optimista veo el vaso bastante más lleno de la mitad no pero es bueno el planteamiento que estás haciendo porque yo creo que bueno al fin y al cabo supongo que serás un autónomo es lo que nos pasa a todos sacarse las castañas de fuego dependiendo de otro en algunos casos que te contrate para las situaciones y tú tengas la habilidad para poderla conseguir pero es que ellos también están tocados entonces es difícil conseguir ese trabajo y bueno tú estás dando eso medio optimismo no llegando al optimismo claro a ver la gente quiere reírse así que la gente tan pronto puede ir a un bar va a intentar ir a un bar y ver un espectáculo que antes el humor era más divertido porque el humor necesita mucha energía y que estén todos ahí vale que va a ser más difícil porque uno va a estar aquí otro ahí otro ahí bueno pues ya nos encargaríamos nosotros de eso claro sí que es cierto que hay un problema económico muy gordo en este país y que si si la gente no tiene dinero tampoco va a poder apoyar todas estas estas actividades entonces lo que lo que tiene que ir es acompañado de de una reactivación reactivación económica poquita poco a poco para que la gente también pueda disfrutar un poco del ocio y pasarlo bien yo creo que es una situación económica de este país que nunca ha tenido en su vida que no sé cómo va a salir pero bueno parece que la Unión Europea se está poniendo de acuerdo y parece que se quiere salir y ayudar seamos optimistas vamos a dar otra 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 cesión ahí a los políticos y que y que a ver se lo hacen bien por Dios tú sabes que este programa es de golf normalmente lo que hacemos con los invitados es traerlos llevarlos a un hotel a un buen hotel a jugar al golf evidentemente en esta situación no se puede hacer pero quizá pronto pues se puede hacer a ti te apetecería no sé si juegas al golf no lo hemos hablado pues mira te voy a decir una cosa yo hace muchos años con un amigo de ahí de Santiago de Compostela que organizan unos campeonatos de golf me dijo un día Sergio échame un cable hazme una entrega de premios y si quieres prepararte un textito y me preparé un texto muy divertido sobre el mundo del golf que lo tengo escrito por ahí y después con Onda Cero que he trabajado mucho con ellos que también hacían su campeonato nacional y después hacían la final pues Marce Marce que es un encantador jefe siempre decía vete y un día me lleva y me dice aprende algo y aprendí a sacar y esto que te ponen ahí oye que me dijo el chavalito que me enseñó tienes que poner las manos así no sé qué el drive ¿no? el salir sí pues solo hice drive el tío me dijo te he dicho en 10 minutos lo que tienes que hacer hay gente que viene aquí tarda una semana en explicarse tú me has oído has hecho lo mismo y estás sacando como un tío que lleva un mes sacando así que ten cuidado Mariano porque pues eso es lo que te iba a proponer la próxima vez si quieres lo intentamos si todo va bien si Dios quiere nos vamos a a pasar un fin de semana o unos días en un hotel hacemos un bautismo de golf sales con la licencia puesta porque es que hace falta jugadores de golf pues así que por ahí vamos sí y te digo una cosa buen programa se puede hacer charlando y pateando y paseando por el césped de un campo de golf eso es lo que hacemos eso es lo que hacemos claro y no nos sale mal pero tampoco es tan mal este ¿no? eso sí si el Cadi además lleva una cubitera con un ribeiro o algo vale y unas ostritas de vez en cuando yo creo que le voy a dar mejor a la bola yo creo que eres acertado en todo lo que dices vamos a hacerlo así lo de las ostras no sé pero bueno por lo menos un buen pinchito unas olivitas unas olivitas vale yo creo que por ahí va a ir el tema por ahí va el tema entonces bueno cuento contigo en cuanto se pueda para poder hacer otro programa sí por supuesto hombre de muy buena gana además que tengo buenos amigos buenos jugadores Iñaki Kano es un gran jugador es un gran jugador de golf así que voy a decir que me enseña antes me parece buena idea os lo traemos a Iñaki también yo me llevo muy bien claro claro que sí y entonces lo cuadramos así de todas maneras este programa ha quedado muy bien gracias a ti evidentemente no a mi mal carácter y poco sentido aparte de mi parca mi parco sentido del humor gracias tío de verdad que te lo agradezco que se hayas hecho un esfuerzo para poder estar y se te ha sido un verdadero placer que va que va yo tenía ganas de por fin porque hemos tenido compañeros como Arón Guerrero que te han ido muy bien y he dicho hombre hay que hacerlo hay que hacerlo hay que hacerlo así que gracias a ti por invitarme y hombre ojalá otro día podamos hacerlo ya pero tocándolos tocándolos bueno mariconadas las justas quiero decir dentro de un orden muy bien mariano tío muchísimas gracias ha sido un placer señores señoras este señor volverá cuando quiera pero ya ha prometido que jugando al juego y lo de las ostras lo veo más complicado pero vamos a ver si producción dice que sí ay 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 y a mi me tiene que aguantar estos días y gracias por estar ahí hasta luego chao chao gracias chao escuchas y ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas sports en golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir amigos de coaching golf muy buenas tardes mías aquí en colombia en bogotá la capital de mi país mi nombre es rodrigo camargo y soy uno de los invitados al programa de coaching golf que dirige mariano puerta desde españa les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de uruguay de argentina de españa de colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia con humor con con para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes acompáñenos somos como ustedes iguales nos gusta el golf nos gusta la vida queremos disfrutarla con ustedes bienvenidos a nuestro programa necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto Puma4.com el 4 con número Arte Nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etcétera nos vemos en redes sociales contacta con nosotros con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla antilla centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte centuri 21 centuri 21-21 antilla creamos hogares desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos, síguenos en redes sociales Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e Inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión